Todo tropella joven luego que este tropezar y cayera en la pista. Mario Puglia Cunyas, de 36 años, retornaba con dirección a su vivienda por las inmediaciones de la calle Real y el Girón Tarapacá en la junta vecinal del señor de los milagros, cuando tropezó con una vereda cayendo a un lado de la vía para luego ser alcanzado por un vehículo dejándolo malherido. La pierna izquierda de este joven quedó con una fuerte lesión aquejándolo. El conductor del vehículo Toyota de placa CG5-170, identificado como Marco Ponce Aguilar, señaló que el joven cayó de forma sorpresiva sin poder detener el auto. Los miembros de Serenazgo de Huancayo improvisaron una tablilla para inmovilizar la pierna izquierda, donde aparentemente presentaba una fractura debajo de la rodilla. Asimismo, al lugar se hicieron presentes emergencias de la compañía de bomberos, logrando estabilizarlo. Este joven fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrió para ser atendido por los médicos de turno, quedando en observación para los exámenes respectivos.